El campeonato Apertura está llegando a su recta final. La gremiación de jugadores Favol amenaza nuevamente con un paro. Nosotros hemos hecho nota correspondiente a lo que se tiene que trabajar. Milton Melgar informó que el pedido es el mismo que la anterior administración de la Federación Boliviana de Fútbol. Hicimos las mismas cartas correspondientes de los seguros médicos, contratos, los fallos del tribunal, en fin, compromisos que hay de pago. Si no hay respuesta positiva, tomarán la medida de parar el fútbol, por lo que los partidos de vuelta de las semifinales están en riesgo. Ya estamos acostumbrados a eso y creo que es la única forma que entienden. Freddy Tellez, que es miembro de la Federación, se refirió a este tema. En este momento es un tema de los fallos, seguramente los tribunales tienen que manifestarse. Esto no viene de esta gestión, viene de hace mucho antes, pero somos los responsables y hay que darle solución. Lo que, repito, lo que nos preocupa a nosotros es que cuando no se puede llegar a una tensión inmediata, empecemos con este tipo de posiciones que no le hace bien al fútbol.